Literalmente, Nueva York está que arde. Desde ayer la temperatura superó los 40 grados centígrados. Con esa temperatura es casi imposible combatir el calor, especialmente para las personas que están en la calle. Estamos que no encontramos que hacer, vamos a ver ahora si vamos por una piscina o algo, porque no es de otra. Yo creo que la temperatura hoy está súper caliente, creo que estamos 115, hace demasiado calor. Es por eso que las autoridades nos recomendaban a las personas beber mucho líquido y usar ropa fresca y de colores claros. Insoportable de calor, pero es la naturaleza. Supermercado regreso y ya no salgo hasta por la tarde, porque ahorita no está bien para estar en el parque, está muy caliente. Al menos 24 personas han muerto en estos últimos días, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos amplió hoy a 30 estados las alertas por las altas temperaturas en el centro y este del país. Para evitar fallas en el servicio eléctrico, Con Edison ha puesto en estado de alerta a unos 6.000 empleados y ha establecido un puesto de control de emergencia. Estamos en una situación muy peligrosa. Ojalá que la gente le hagan caso a los oficiales y al Con Edison que nos dio consejo. Nos consejaron a nosotros que tratara de lograr el aire acondicionado, no ponerlo, cosas así. La ola de calor continuará este fin de semana. Este sábado se espera que la temperatura llegue a 45 grados centígrados y finalmente el domingo descenderá a 33. Desde Nueva York, Karina Cartagena, Ecuador TV, su Televisión Pública.